Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas me dijo no mires atrás, solo sígueme siempre que estaré Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da por mucho tiempo la busqué, mas no la añe Jesús, yo solo en ti la encontré Desperté y una voz de amor me llenó el alma Y me consoló, secó todas mis lágrimas Me dijo no mires atrás, solo sígueme Siempre que estaré Oh Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué, más no la hay Oh, solo en ti la encontré Oh Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué, más no la hay Oh Jesús, yo solo en ti la encontré Oh Jesús, tú eres mi paz Esa paz que solo en ti puedo encontrar Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué, más no la hay Oh Jesús, yo solo en ti la encontré Oh Jesús, yo solo en ti la encontré Ya llegué mi amor Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien Qué linda ¿Y cómo está mi Junior? Ay, me gusta eso ¿Tenemos que ir más a la iglesia y ya está? Sí, vamos ¿Tenemos que ir más a la iglesia? Gracias.